Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trascente solidario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos del tiempo Ay, ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo A mí dan los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar queda lejos del tiempo Cuando no tengo barro, cuando no tengo barro Cuando no tengo barro, remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar queda lejos del tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo Cuando ya no tengo barro coming del mundo Te구나 En las carreteras duermo En las carreteras duermo